Tus labios son mi vicio, por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío, es el tiempo perfecto Beso a beso me di cuenta que te necesito hoy igual que ayer Así como eres yo quiero tenerte Tus labios, tus labios son mi vicio, mi vicio, mi vicio Tus labios, tus labios son mi vicio, mi vicio, mi vicio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, mi vicio Tú me sanaste el corazón Le diste vida a lo que estaba muerto No creí en el amor Porque no era el momento Y es que fue así un aviso, mi vicio Si no te tengo yo me pongo mal Te necesito conmigo Nadie me dio lo que tú me grabó Tus labios, tus labios son mi vicio, mi vicio, mi vicio Tus labios, tus labios son mi vicio, mi vicio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, mi vicio Vicio mío, tus labios, tus labios son vicio mío Vicio mío, tus labios, tus labios son vicio mío, vicio mío Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios son vicio mío, vicio mío A Dios me vicio por un beso tuyo todo lo arriesgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!